Hola a todos, bienvenidos a este capítulo, que rico que estén aquí con nosotros en la cita de cada jueves a las 4 de la tarde saben que pueden vernos a través de nuestras plataformas digitales como Facebook y Youtube y gracias a todos los que nos ven por nuestro canal 8 de CCM Televisión saben que siempre estoy muy bien acompañado así que Juan, bienvenido la invitación es para que se queden ahí conectados porque hoy tenemos muchas cositas buenas, sorpresas, concursitos invitados muy chéveres para que obviamente estén ahí conectados con nosotros Isa, que tal entonces si hacemos un resumen de lo que vamos a tener hoy en Conectados Claro que si, vamos a tener el team el programa, vamos a tener una sección con Duyan desde el gimnasio Sporting obviamente para que no se la pierdan para que conozcan y nos informemos también con eso Claro que si, bueno Juan, ¿y por qué estás tan elegante, tan lindo? Sobre todo el... ... ... ... ... Las redes sociales en Instagram los encuentran como arroba New Fashion Tienda y también los pueden agregar al WhatsApp 320-785-8422 donde ellos constantemente están publicando toda la mercancía y todas las cositas aparte porque también tienen sin secreto así que no hay excusa para que saquen las cositas la ropa estrenen este fin de semana le den el regalo al papá al novio a quien sea ahí está Ya saben pues no se pierdan esa recomendación y bueno Juan en tu sección que te inventaste Juanda recomienda ¿qué tenemos para el día de hoy? Ella siempre es que yo me inventé la sección que no sé qué no, yo no me la inventé la sección ya existía sino que ya es como con esa rabiesita pero bueno es la recomendación cultural para este fin de semana perfecta para viernes, sábado y domingo no sé si ustedes recuerdan los televidentes de Conectados que hace más o menos como 15-20 días estuvieron por acá promocionando el día de mañana en el Teatro Girante para que entonces vayan por acá pasamos a hacer el Recorderis vayan, disfruten van a ver bandas muy buenas no solamente de Marinilla sino también del Oriente entonces por acá les voy a dejar el teléfono y es 324-556-5425 donde van a poder conseguir también todas las boletas y también allá mañana en el Teatro Girante van a poder conseguir las entradas para que obviamente vayan y disfruten de este evento claro que sí bueno y además tenemos un regalito para todos los que nos ven sorpresitas que es lo que más les gusta a ustedes y es para la obra Mi Mujer en el Plomero entonces lo único que tienen que hacer para ganarse las boletas es llamarnos a los números 604-440-9501 que va a estar al aire el sábado el domingo el 17 y el 18 de julio así es fácil para que se ganen esas boletitas y vayan este fin de semana llamarnos a ese número en todo lo que pues mientras estemos en el programa o también escribirnos por el Facebook perdón por el Instagram de CSM Televisión diciéndonos que se quieren ganar las boletitas y ya finalizando el programa ahí les vamos a la sorpresita tenemos varias boletas así que pendientes para que vayan y vean esta obra de Mi Mujer es el Plomero este fin de semana en el Teatro Girante sábado y domingo a las 7 y media ya saben pueden recuerden llamarnos al número 604-440-9501 super bueno Isa antes de empezar con la primera invitada del día de hoy en Conectados yo los voy a invitar para que nos vayamos al Tintico del Día esa sección donde nos regalan esa perlita que siempre llega al corazón entonces vamos a ver que nos tienen hoy en el Tintico del Día y ya regresamos aquí en Conectados Hola a todos mi nombre es Yurley Giraldo psicóloga y terapeuta ¿por qué temerle a los cambios? a menudo las decisiones importantes que tomamos en la vida traen consigo un sinfín de emociones que suelen confundirnos el proceso sin embargo recuerda que ningún camino es lineal y tanto más cerca te encuentres de lo anhelado mayor turbulencia sentirás confía nadie más que tú se encuentra preparado para esto que está llegando abre los brazos abraza el proceso y disfruta la aventura la recompensa viene en camino aquí teníamos a Yurley Giraldo que nos está acompañando en el Tintico del Día esa perlita que llega al corazón ese tema tan importante y es por qué temerle a los cambios uno muchas veces le da hasta miedo cambiar de mutilado o atreverse a un estilo diferente pero ahí están ya saben que nos va a seguir acompañando en el Tintico del Día para que también vayan y la sigan en las redes sociales bueno Juan de una vez entremos en más es eso filosofía sí incluso yo le yo iba a hacer esa todo fue pero he ido manejando las cosas y bueno yo ya llevo dos años haciendo las dos carreras gracias 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 Gracias. 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 ¿Podemos mostrarla? Sí. Fue madre. O sea, ¿cuántos años tenías ahí? Siete años. Y te puso a leer cien años de soledad. Fue madre. Sí. Súper breve. Lo básiquito, pues, para basada, ¿cierto? Bueno, entonces él me decía cómo leía las comas, cómo leía los puntos y me ponía a leer y yo... Bueno, obviamente este no es un libro para un niño de siete años, pero ya, yo en mi adolescencia volví como a reencontrarme con él y, uff, yo digo que este es de los libros que a mí me encantan, a mí me apasiona mucho hablar de él y me ha hecho llorar, me ha hecho emocionarme, es como cuando... Yo trato de hacer el símil de la literatura como cuando uno ve una serie y se encarreta mucho y quiere verla y quiere verla y quiere verla y se la acaban una semana y cuando termina es como, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? De paz. Exacto. Entonces eso me pasó con ese libro y, pues, obviamente tengo que agradecerle como mucho a mi tío que, por su influencia, pues, fui más adelante, sí, metiéndome en todo este mundo de la literatura. La escuela, el profe de español, es profeta español, profes que siempre lo animaban mucho a uno como decirle de, ay, María, vení, métete a este club o haz estas cosas. A su propósito de vida o a las cosas que le apasionan. Mapu, ahorita nos estabas diciendo algo sobre este libro y es que cuando estabas pequeña estaba, pues, tuviste la oportunidad de leerlo. De hecho, algo que me parece muy hermoso en todo este tema con la lectura es que es precisamente esto, porque nosotros somos seres cambiantes, tú no eres el mismo que eras hace tres años, por ejemplo, y vas madurando, vas conociendo nuevas cosas y precisamente esto pasa con los libros. 100 años de soledad, por ejemplo, que es el libro, pues, de mi tío y que es importante para mí en ese caso. Lo he leído como a los, a los 15, a los 17 y lo leí el año pasado que tenía 22. Y cada vez es una experiencia nueva y aunque yo ya sepa qué va a pasar, siento que logro rescatar cosas nuevas y que me logran apasionar un montón, porque, por ejemplo, en cierta etapa mía estoy enamorada, entonces me voy a sentir identificada con Mauricio Babilonia y las mariposas amarillas y toda esta narrativa. O a mis 16, pues, no me interesaba nada de eso, pero estaba muy interesada en la historia de Colombia, entonces voy a saber qué fue la masacre de las bananeras y toda la historia del conflicto en Colombia. Entonces creo que sí, precisamente los libros tienen esta magia de que están quietos en el tiempo y tú vas a verlos y ellos van a estar ahí quietos y cada vez se van a aportar muchas más cosas nuevas. Qué lindo esto y la manera en la que hablas con esa pasión. Y bueno, yo te quería preguntar entonces en qué convocatoria se me pegó la lengua. Se me olvidó calentar. Se me olvidó practicar. ¿En qué tipo de convocatorias has tenido la oportunidad de participar? ¿Qué momentos has tenido la posibilidad, digamos, de ganar y participar? Sí, bueno, gracias a Comunicación Social que le ha dado uno como tantas herramientas para hacer cosas y, bueno, manejar el lenguaje en los formatos que uno quiera. Pues siempre tuve como esta iniciativa de hacer cosas, de proyectos, de compartir como estas pasiones. Y bueno, pues he tenido amigos que han estado mucho en el rollo también, la mayoría de mis amigos. Entonces hemos tenido como la oportunidad de decir, bueno, hagamos eso. Entonces en pandemia hicimos un podcast que se llamaba Siriría al aire y leíamos cuentos y hablábamos. Y bueno, eso paró, pero luego pues empecé como a involucrarme mucho en actividades de acá de la biblioteca, en la Casa de la Cultura. Y allí pues ingresé en un grupo que se llama Grupo Amigos de la Biblioteca y allí encontré gente también muy testa y muy apasionada. Y que, por ejemplo, en el grupo somos la promotora de lectura, hay un productor de sonido, hay una chica que estudia licenciatura en español, hay una artista. Y bueno, es como una unión muy chévere de personas que les gusta este tema y bueno, tienen mucho por aportar. Entonces, bueno, con este colectivo pues hemos presentado dos propuestas a convocatorias del Ministerio de Cultura y las dos las hemos ganado. Y fue con un proyecto súper lindo que se llama Echando Cháchara. Y Echando Cháchara es un podcast que busca plasmar como relatos de gente a pie, gente común de Marinilla. Entonces, hemos entrevistado al sepulturero, a un lustrador de zapatos, a un chivero, a un chico que hace gravity, a una peluquera, etcétera. Entonces, es bonito eso como poder plasmar las historias de... historias interesantes de gente que normalmente no llegan y le dicen, ¿quieres que te grabemos un podcast? No. Bueno, entonces, esa fue una. Sí. La otra es, y ahorita que me mencionabas como de qué te impulso a ti a meterte por todo este mundo. Me acuerdo que cuando yo estaba en décimo, no en noveno, no sé qué actividad hicieron en mi colegio y fue un promotor de lectura que era comunicador social, a ponernos a leer y a leer y nos llevaba material, nos llevaba cuentos. Se llamaba, se llamaba Diego, pues no sé qué es de él, pero lo recuerdo mucho porque... Pero Diego, una mano. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Bueno, entonces, el año pasado presenté un proyecto que se llamaba Taller Literario a una convocatoria que hizo el municipio de Río Negro, se llamaba Jóvenes... Ay, no me acuerdo. Pero bueno. Les cambié del dato. Que va a salir en pantalla si tenemos como la certificación que te lo ganaste. Pero bueno. Listo. Entonces, en ese proyecto lo que yo quise fue formular, digamos, un taller de lectura y escritura a colegios y a chicos entre, bueno, de noveno, décimo y once. Entonces, porque creo que esas son edades en las que uno lo puede influenciar de una manera tan trascendental con cosas tan mínimas como la lectura. Entonces, bueno, presenté el proyecto, lo gané, súper chévere y nos dieron pues un presupuesto y con eso pues trabajé en cuatro colegios del municipio de Río Negro. Ahí están saliendo las fotitos en pantalla. Y esa fue una experiencia hermosísima porque, bueno, yo nunca me había visto como en la docencia o en hacer este tipo de cosas, pero la experiencia con esos niños fue hermosa. Entonces, ese taller fue como una experiencia de, primero, hablar de historia porque también me apasiona mucho, de, digamos, crítica, cómo está Colombia, cómo está nuestra sociedad. También hablar de, yo que sé, temas como emocionales y de cómo nos encontramos en los libros. O de cómo podemos hacer ejercicios como de superación de nuestros problemas mediante la escritura. Entonces, bueno, ese taller fue hermoso. Yo creo que de ahí fue como más que todo mi inspiración y, digamos, mi logro más grande de ya encontrar qué quiero hacer. Y, bueno, sí. Entonces, este año que ya terminé, me metí mucho como en la docencia y ahí aparecieron como oportunidades. Y, bueno, aquí estoy súper feliz con eso. Pero te digo, también es muy bonito eso de, como en algún momento de alguna persona, un promotor de lectura, dejar tu mensaje, dejarte una bollita. También dejar ese mensaje en otras personas, en otros chicos que también están interesados. Ahorita, como por el medio o por las redes sociales, muchas personas dejan ese tema hablado, no leemos tanto. Pero también es como dejar ese mensajito, esa bollita, esa semillita en las personas que sepan que pueden empezar a leer si no les gusta, a crear ese yo hábito de la lectura que también tiene muchas cosas buenas. No, de hecho, yo digo que uno lee todo el tiempo. Tú estás pegado al celular y estás leyendo, leyendo, leyendo. Obviamente hay imágenes y hay otros recursos, pero la lectura no está tan alejada de nuestra cotidianidad. Y la cuestión es que, bueno, la lectura siempre se le ha adjudicado como a un ejercicio de intelectuales, de gente aburrida. De los nerds. De los nerds. Y para nada, o sea, yo creo que todas las películas o todas las narraciones que nosotros consumimos a diario en Netflix, en cine, etcétera, vienen en su origen de los libros y la lectura y de más traídas. Porque para hablar de los libros podemos, o sea, es un relato congelado de los griegos desde antes de Cristo, desde hace 50 años, hace mil años, antes de que nosotros naciéramos. Y eso es algo muy valioso, es como una maquinita del tiempo sólida que la tenemos ahí. Entonces, como recomendación para empezar en la lectura diría, reconoce que tú ya lees, que no es tan alejado a tu rutina diaria y que sí, sé que los medios de comunicación pues nos están atiborrando de videítos, de reels, de formatos súper cortos y de inmediatez. Y estamos perdiendo obviamente la capacidad de concentración, que eso es algo que estamos sufriendo aún más que todos los jóvenes. Pero el hábito de la lectura es eso mismo, un hábito, es como un ejercicio. Entonces, tú vas a empezar suave, una paginita hoy, una paginita mañana y obviamente es un ejercicio de disciplina. Por ejemplo, yo a veces no tengo tiempo de leer, pues porque mi vida es súper ocupada. Pero yo la verdad que no sé esta mujer cómo hace, estudiando dos carreras así. He sacrificado muchas cosas. Bueno, por ejemplo, yo lo que hago es, bueno, hoy en la noche, sagrado al menos una página antes de dormirme. Es más, a la gente que sufre de insomnio, eso da sueño. Lees, te da sueñito, duermes y ya. Entonces, es como bueno ponerse metas. Entonces, hoy una paginita, hoy otra paginita y así, entonces eso te va animando. Otra cosa, me pasas por ejemplo, es el libro de acá. Ese. El segundo. Ok. El mundo este de los libros también tiene cosas tan hermosas. O sea, gráficamente, por ejemplo, miren esto, pásame los otros dos que tengo ahí. O sea, Juan David, por favor. Pásame todo. Colabore. Colabore. A ver, yo le he ayudado. Yo siento que la parte estética, o sea, uno piensa en un libro y piensa en una cosa ahí, café, fea, vieja, que huele maluco y que está archivada. O sea, pero no, o sea, por ejemplo, miren este tipo de trabajos que tienen ilustraciones. O sea, eso uno lo motiva. Digo que todas esas ilustraciones y todas las cositas hacen mucho más fácil la lectura. Chicas, qué pena. Vamos a dejar hasta acá un momentico porque ya vamos a seguir hablando del tema. Mientras tanto, yo los voy a invitar a ustedes y a todos los televidentes a que vayamos a la sección de Así se hace con Virginia, que nos va a enseñar a hacer ese pin para el Día del Padre, una cosita que puede ayudar a las personas para que decoren ese detalle, esa ancheta, esas cositas. Entonces vamos a ir a la sección de Así se hace con Virginia y ya regresamos aquí en Conectados. Hola a todos mis amigos de Conectados. El día de hoy, aprovechando que se acerca el Día del Padre, quiero enseñarte a hacer un pin que puedes utilizar para cualquier obsequio que le tengas a papá. Los materiales son una cartulina, en cualquier forma yo escogí un círculo, un palillo de hechuzo, cintica de papel, marcadores y sobre todo mucha creatividad. Lo primero que vamos a hacer es el boceto a lápiz. Siempre es muy importante porque nos ayuda a distribuir el espacio. Teniendo listo nuestro boceto, vamos a comenzar a pintar. Yo lo voy a pintar con marcadores a base de agua. Y así va quedando nuestro pin. Ahora vamos a darle nuestro toque para terminarlo. Luego de que tengamos nuestro círculo listo, vamos a agregarle nuestro palillo para que quede aún más bonito. Al palillo vamos a colocarle cinta de papel que vamos a rasgar de esta manera y colocarle un puntico de silicona en la parte superior e inferior. Y así nos queda nuestro palillito. Ahora sí lo vamos a pegar en nuestro pin. Esta es una manera muy sencilla y bonita de personalizar el regalo para papá. Cuéntame qué te pareció esta idea. Recuerda también que nos puedes seguir en las redes sociales como Sorprende y Enamoro Oficial o a través del WhatsApp 319-505-3142. ¡Gracias! 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 Esto no es literatura como tal. Esto se llama un fanzine. El fanzine es más que todo visual pero también tiene como narrativas tipo cómic pero más cortico. Otra de las estrategias que pueden utilizar para empezar en este mundo de la lectura. Si no están muy acostumbrados, se empiecen por cómics, se empiecen por, yo qué sé, como cosas más didácticas. Pero es que yo digo que también la gente que no está acostumbrada a la lectura llega entonces coge el libro más denso, más pesado, más grande. No hay que ir. Con un letra muy complejo. Con una letra buena, por ejemplo. Esto tiene una letra pesadita. Sí, pues yo creo que la clave, no sé si hablo desde el desconocimiento, es buscar un libro con una temática muy interesante. Por ejemplo, si a mí me encanta el romance, una historia que yo diga me encanta, me envuelve, me motiva. No algo que totalmente ni me genera interés. Que solamente le sirva para quedarse dormida. Sí, por ejemplo desde la carrera mía pues siempre hay como esta disposición a leer clásicos, a leer a Ovidio, Virgilio, las tragedias griegas que son muy buenas, no las va a desmeritar, o Borges, un tipo de escritura como más compleja. Pero bueno, como estamos hablando como de tips de iniciación, sí recomendaría exactamente temas que apasionen. ¿Qué noto yo y qué aprendí con los chicos con la experiencia del año pasado? Mario Mendoza, que es uno de los escritores como que está más top acá en Colombia, que tiene temas brujas, temas que sucedieron en Colombia como fue Satanás, que trata como de un acto terrorista que sucedió en un restaurante, etc. Este señor logra poner relatos interesantes que a todo el mundo le llaman la atención, pero ¿a quién no le llama la atención ese tipo de cosas? Como lo misterioso, sobrenatural, etc. Sí, es bacano. Exactamente identificar qué narrativas tienen cosas que nos llaman la atención y que obviamente me encarreten y que yo quiera terminármelo y me lo coma de un momento a otro. Entonces yo creo que recomendaría este autor. Bueno, para gustos colores, ¿no? Sí. Para quien tiene sus gustos, pues hay poesía, hay cuento. Recomiendo mucho que inicien con el cuento. El cuento no es un mamotreto así y puedes disfrutar un montón con cosas súper corticas. Bueno, y para María, ¿cuál es el género favorito? ¿Cuál es el que tú dices, no? O el libro favorito o con las tramas que más te envuelves. Eh, bueno, complejo, complejo. A un amante de los libros de más que decirle qué se va a dar por uno. Sí, es complejo, pero voy a hablar como de mis autores favoritos. Mi autor favorito se llama, se dice J.D. Salinger, que es un escritor americano. Me gusta porque es que los cuentos de él, bueno, él viene de un contexto de guerra y él es súper crudo a la hora de plasmar estas realidades, por ejemplo, de la sociedad americana en sus cuentos. Entonces lo hace por medio de niños, diálogos con niños, cuentos que... Hay una figura que Julio Cortázar propuso y es que hay un momento de knockout, que es donde tú vas leyendo y de un momento a otro te dan como un puñetazo y vos quedas como, wow, ¿qué es esto? Siento que Salinger logra esto muy bien. También, como ya mencioné ahorita, a Gao, que aunque lo critican mucho, a mí me encanta. Yo a todo el mundo le recomendaría a Gao que lo lean y hay mucha gente que no le gusta, no sé por qué, pero ese señor es un genio. Y también me gusta mucho Rulfo, que es mexicano, que también fue una inspiración muy grande para Gao. Bueno, eso es mis gustos. Ahora, en cuestión de poesía, que también es otra cosa que la gente puede probar porque es corto y es demasiado sustancioso, diría que Baudelaire. He hecho este librito que tienes ahí. Este. El de los pajaritos. Cuando David siempre equivocaba. Ella le dice este y el... Pero es que me dice que este hay cinco libros. Por ejemplo, este se llama, bueno, es una recopilación de tres obras, las flores del mar, el sprint de París y los paraísos artificiales. Nos vemos ahí. Sí, mira. Este, uy, ese lo conseguí hace unos mesecitos y yo siempre que lo leo termino encantada porque es demasiado profundo. Yo creo que quizás suele, podría ser muy complejo para alguien que se esté iniciando. Pero la manera en la que este hombre logra usar el lenguaje y todo lo que dice es... Wow, en serio, me conmueve mucho. No sé si luego tendremos espacio de leer algo, pero sí. Yo digo que esos tres y de todas maneras dejo mucha gente afuera, pero resalto eso. Los favoritos es lo que deben haber ahí. Claro que sí. Y más que no es solo una pasión, sino que tus dos carreras complementan totalmente la interpretación de esto. Ajá. Entonces tienes muchas herramientas y muchas habilidades, pero obviamente no se desanimen. Esto se adquiere con el tiempo y ya lleva desde los qué? Como los siete. Los siete. Desde que ya nació. No, no, tampoco, tampoco, tampoco. No, yo he sido más bien irresponsable con eso. Lo que pasa es que para lectura yo sigo que es importante como que uno tener unos papás que lo estén ahí influenciando. Mis papás me compraban libritos, pero bueno, uno de niños como... Yo adquirí este hábito full full en la adolescencia. Creo que sí me refugié mucho en los libros, en los problemas de adolescencia que uno siempre tiene. Ese era mi escape. Ese era el escape de la realidad. Me parece que es un escape muy bueno. Sano. Yo, eso, más que todo es sano. Yo también quería que habláramos de esos espacios de lectura que hay acá en Marinilla. Los que los jóvenes también pueden asistir. Claro que sí. Donde se promueve la lectura. Cómo se realizan. Hablemos un poquito acerca de eso. Listo. Otro tip muy importante. Uno, cuando tiene como un grupito de amigos que lo animen o cuando es algo colectivo uno se anima más. Entonces, eso es un super tip. Y, por ejemplo, aquí en Marinilla hay muchos esfuerzos por parte de la biblioteca y la promotora de lectura que hay allí. Entonces, para que los aprovechen. Yo creo que la participación no siempre es la mejor, pero creo que es quizás desconocimiento de las personas hacia estos espacios. Bueno, entonces este es los miércoles a las 5 de la tarde en la biblioteca municipal. Ustedes pueden mirar las redes sociales de la biblioteca. Berenice Gómez Acevedo. No sé muy bien cómo es el arroba, pero pueden buscar. Y ahí está la información constante del lugar de encuentro, las horas. Pero, bueno, miércoles a las 5 de la tarde es un espacio super chévere. Se leen cuentos, se lee de manera grupal. Y, bueno, la promotora siempre lleva cosas que, como dije ahorita, le dan uno el puñetazo. O se permiten crear conversaciones muy geniales. El segundo espacio se llama Parche Lectura. Esta fue como una iniciativa de unos amigos ahí que les soñaba el tema. Y se reúnen cada 15 días en distintos lugares de marinilla, cafés y así. Y, bueno, ponen una temática y ya tú llevas lo que quieras. Obviamente algo corto, supongo. Y leen y discuten alrededor del tema. Este sí pueden encontrarlo en Instagram como arroba parche barra el piso de barra el piso de lectura. Y ahí está toda la información. De hecho, la chica hace recomendaciones, sube podcast y, bueno, super chévere. Bueno, ya saben, pues, para que no desaprovechen estos espacios. Las personas que quieran empezar y que les da dificultad empezar a leer solos. Ahí está el grupo de lectura para que también aprovechen todos juntos. María, y yo te quería preguntar, ¿cómo es que se llama el colectivo? ¿Colectivo? Grupo Amigos de la Biblioteca. Amigos de la Biblioteca. Realizaste un podcast, ¿cierto? A mí me gustaría que de pronto no saliera podcast. Y éramos un pedacito. Ay, de una, sí. Que pongamos un pedacito para que escuchemos más o menos. Les compartamos también a los televidentes y que también se antojen después. De que terminen el programa y se vayan y se escuchen. Para que lo escuchen hasta en YouTube, echando chachara en Spotify. Y creo que en esos dos. Y es súper chévere, en serio. Vale la pena escucharlo. Vamos a ver y a escuchar un pedacito de que es echando chachara. Y ya regresamos aquí en Conectados. Y ya regresamos camino a pract Madagascar, Y ya regresamos allá de aquellas张as. Y ya regresamos anirado a verdad una palуется con una pel capacidad para hacer algo que realiza. Y ya regresamos a compradora. Ya regresamosheaded en sube �又 그 a la cámara. Y ya regresamos. Y ya regresamos a la cámara verde. Ya regresamos a la cámara escunda. L Society curve этой escandalismo. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de mirar algunas ilustraciones, las redes. Que también pintan las... O sea, me van a quedar entres como antojaditos de escuchar para que vayan, lo revisen, lo escuchen. Y obviamente también se cuestionen... Pues yo tuve la oportunidad de estar viendo algunos fragmentos de acá de Echando Chachara. Pero, Mapu, contémosle también. Vamos a ver un pedacito entonces. Vamos a ver un pedacito de Echando Chachara y ya regresamos aquí en Conectados. Vale. Bienvenidos a la segunda temporada de Echando Chachara. Un podcast realizado por el grupo de amigos de la Biblioteca Pública Berenice Gómez Acevedo. Donde sigue tomando la palabra la gente de a pie de nuestro pueblo. La chachara es esa conversación casual y cotidiana que le da vida a los cafés y a los parques del municipio. Es la que conecta a la gente reunida en las salas de sus casas, a los clientes habituales de los villares, las peluquerías y del transporte público. Echar Chachara es darnos la oportunidad de compartir la cotidianidad del otro. De enterarnos de lo que tenemos en común y además, si se tiene buen oído, de aprender algo de su historia y de la historia de nuestro pueblo. En esta segunda temporada de Echando Chachara, desde el grupo Amigos de la Biblioteca, hemos caminado nuevamente las calles de Marinilla en búsqueda de las voces de sus habitantes. Apostando por la difusión de nuestra memoria colectiva a través de personas del común. En esta temporada entrevistamos personajes de diferentes edades, de distintas ocupaciones e intereses que en definitiva tenían historias valiosas por contar. En esta segunda temporada de Echando Chachara, Si no, como la presentación de lo que es Echando Chachara, para que ustedes también vayan. ¿Cómo los podemos encontrar en redes, en Spotify, en YouTube? Pueden buscar en YouTube como Echando Chachara, tanto en... Sí, también en Spotify y YouTube. Así aparecemos. Papu, hablemos también un poquito acerca de eso, de dónde nació la necesidad. O bueno, las personas que son las protagonistas de estos podcast, ¿cómo hacen para elegirlos? Vieron como, bueno, no están los podcast o no están las historias de esas personas, pero entonces vamos a crearlas nosotros. ¿Cómo fue eso? Pues la idea siempre fue como, vamos a contar cosas interesantes de personas del municipio. Entonces nos sentamos y dijimos, ¿qué es interesante contar? Entonces pensamos en un luthier, no sé, profesiones varias, por ejemplo. Entonces en esta temporada entrevistamos al sepulturero del pueblo, porque obviamente uno imaginaba que era una historia así súper tétrica, ¿a qué miedo? Y va uno a entrevistar al señor, que esa la hice yo, y él dice, esto es lo más tranquilo del mundo, me encanta venir acá. Y entonces pues es como, ¿en serio, señor? No sé, pues la verdad es como la iniciativa de contar qué pasa en la vida de alguien que normalmente no se le presta mucha atención, o que la gente dice, no, este señor, ¿qué va a tener por contar? Por ejemplo, la peluquera, la historia era que atendió a Shakira y trabajó en RCN y todo, entonces uno dice, wow, estas personas tienen cosas muy valiosas por contar, y bueno, eso es como patrimonio, bueno, patrimonio no, pero es como material muy valioso para nosotros como marinillos. Claro que sí. Bueno, María, entonces yo te quería, no sé, ay, no, no me lo estaba acercando. Yo te quería entonces preguntar si les puede regalar a los televidentes tu número de contacto para las clases personalizadas que das, que no es solamente español, sino también inglés. Inglés. O sea, veamos, ¿pudieras hacer la entrevista en inglés? ¿Por qué no me dijeron? No, ya venía, pero súper preparada. Of course. O sea, nosotros preparamos los programas en inglés, ¿nos hubieran dicho? Nos hubieran dicho. Listo. Es que no vale. Como les contaba ahorita, pues la docencia tocó a mi puerta este año, trabajo con otros profes muy tesos y la, pues el objetivo de nuestro trabajo y equipo es como brindar asesorías y acompañamiento a los chicos que tienen problemas en matemáticas, español, inglés, etcétera. Entonces, bueno, pueden contactarnos, pues los voy a dar mi número, 305-354-5972. También, ¿cómo te encontramos en redes? En Instagram me pueden encontrar como mapa.mon. Así de sencillo. Listo, María. Entonces, repitamos, por favor, el numerito. Ok, 305-354-5972. Papu, rápidamente ahí, polvamosle a compartir a las personas los tipsitos, esas cositas que pueden hacer para empezar con el hábito de la lectura. Bueno, encuentra un libro que te apasione, encuentra un tema que te llame mucho la atención. Si es posible, te anima a encontrar cosas bonitas, como una buena estética. Segundo, trata de crear hábitos horarios en los que te pongas la meta, por ejemplo, leer una hoja diario, dos hojas, hasta que te encarretes. Yo siento que cuando te encarretas, ya eso fluye. Exacto. También puedes encontrar como grupos que tengan esta pasión, hacerlo como de una manera muy colectiva o con tus amigos. Sí, como animarte a hacerlo acompañado. Y bueno, como cualquier actividad que manda disciplinas, tener ánimo, es precisamente eso, como tener la iniciativa de hacerlo y aventarse. Y bueno, yo creo que la lectura tiene muchos beneficios. Está de sobra decir cuáles tiene. Y bueno, creo que eso, aviéntense a leer. Es muy valioso y va a ser de ustedes, espero que sí, mejores personas y con mayores capacidades de ser críticos y demás habilidades muy importantes para nosotros vivir en sociedad. Ay, qué bueno, Mapu, estas recomendaciones para las personas que queremos empezar, queremos adentrarnos mucho más en el tema de la lectura, que a veces nos da presa. Ahí están los tipsitos con Mapu. Ya saben que la pueden seguir también en las redes sociales. Mapu, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Conectados. Muchas gracias, Kiché. Muchas gracias, un espacio muy agradable. Visibilizar todas esas iniciativas que muchas veces no se hablan y me parece muy importante que podamos traer temas de tanta importancia para todos los televidentes. Ya saben, para que se unan también a los colectivos, a los grupos de lectura, al parche de lectura. Caigan al parche de lectura, al club de lectura. Ahí se encuentran a esta mujer, les estoy diciendo. Para que vayamos y leamos todos juntos para que aprendamos. No siempre estoy, pero caigan. Y aprovechen. Obvio, sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los voy a dejar entonces en este momento con la sección Déjate Tentar, de las secciones preferidas de Isa, porque nos van a enseñar a hacer ese ceviche de mango perfecto para este fin de semana, fácil, rápido, para que disfruten ahí con toda la familia, con Claudia, de En Casa, Postres y Mermeladas. Ya regresamos aquí en Conectados. Hola, bienvenidos nuevamente a la sección Déjate Tentar. Recuerden que yo soy Claudia, de En Casa, Postres y Mermeladas. Y para el día de hoy vamos a hacer un ceviche de mango. Los ingredientes que vamos a utilizar son media taza de mango maduro picado, media taza de aguacate picado, cebolla morada picada, cilantro, sal y pimienta, aceite de oliva, camarones en limón y unos patacones para acompañar la preparación. Bueno, entonces aquí ya vamos a comenzar. Es muy fácil de preparar, solo es mezclar los ingredientes que ya les dije. Entonces vamos a coger un recipiente grandecito y vamos a empezar. Vamos a echar el mango picado, recuerden el mango maduro. Vamos a echar el aguacate, también pues que esté maduro y ya estaba picadito. La cebolla morada. El cilantro. Vamos a echar un poquito de sal y pimienta. Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Y ahorita sí vamos a adicionar nuestros camarones que ya estaban pues en limón. Echarlos con el zumito. Y listo. Solo es revolver. Y miren así de fácil, miren cómo se ve delicioso. Tenemos este ceviche de mango listo para consumir. Acá lo vamos a acompañar con unos patacones. Vamos a servirlo acá. Vamos a servirlo acá. Acá lo tenemos. Entonces recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como en casa-bajopostres y también ir a visitarnos a nuestro punto de venta para que vean todo lo que tenemos para ustedes. Miren, para que nos muestren también cómo hacen estas preparaciones ustedes. Y yo les quiero recomendar, y es que este fin de semana en casa-postres y mermeladas va a estar realizando un postre. No sé si ustedes han probado obviamente la panelita de Arequipa y Coco, pero hecha postre. Pues bueno, con en casa-postres y mermeladas vamos a poder tenerla para que hagan sus encargos para este fin de semana y también para que visiten sus nuevas instalaciones ahí al lado de la capilla de Jesús Nazareno. Vayan, disfruten de un alfajor, un postrecito, un café, las mermeladas que también son muy ricas. Entonces, ya saben, otra recomendación buena acá en Conectados. Ay, claro que sí, para que aprovechen, tarden por allá. Y bueno, aquí en Marinilla lo que sobra es talento. Yo sé, Isa, yo sé. Ah, no, no, pero por ti no lo digo. Y hoy nos está acompañando alguien que prácticamente ya es de la casa de Conectados. Jeff, bienvenido, qué rico tenerte por acá. Ey, muchas gracias. Primero que todo, pues a CCM, a Vida, a Isa, por la oportunidad de venir pues a mostrar mi talento, a hablar de mi proyecto y en este caso hablar de nueva música, que es lo que estoy trabajando ahora. Jeff, usted viene hoy a visitarnos acá porque tiene nuevas noticias, nuevos lanzamientos. Hablemos de ese último lanzamiento. Bueno, si es para eso, es la nueva canción que estoy promocionando. Es una canción que tiene aproximadamente un mes en todas las plataformas digitales. Por cierto, muchas visitas en YouTube. En YouTube está el video oficial para que vayan y lo visiten, en Spotify, en Deezer, para que vayan, me dejen el comentario. Eso realmente me ayuda mucho. Y bueno, como les decía, la canción que estoy promocionando ahora desde la casa Icon Music en el mismo estudio que hice Házmelo Así. Que también ha tenido mucho, ¿cómo se dice? Mucho auge. Ha sido muy buena. Hablemos de qué trata si es para eso. Bueno, si es para eso, rápidamente, trata de los casi algo, de las relaciones que no pueden ser formales por X o Y razón. Entonces, es como que pasan muchas cosas dentro de la relación, sin ser una pareja formalizada, por así decirlo. Como el arrocito en bajo. Exactamente. Como el arrocito en bajo. Entonces, una de las partes extraña lo que pasaba con esa otra persona que ya está en una relación con una persona que sí le brindó lo que ella quería, una relación estable, lo que no le podía brindar esa parte. Entonces, ya esta parte como que la extraña. Entonces, en la canción habla de eso, como que recuerda, tiene flashbacks de todo lo que pasaba con esa persona, que los besos, que cuando pasaban momentos juntos. Entonces, si es para eso, va dedicado a los casi algo. Los casi algo. Y ahí podemos ver también en el video que fue una producción bastante linda, que le metieron muchas ganas y también te quería preguntar por ese proceso creativo, en qué te inspiraste. Tenía el arrocito en bajo. O sea, ¿te pasó? ¿Le pasó a alguien más? O lo que dicen a toda hora. No, es que es una historia que nos contaba. es una historia que me contó un amigo. No, diga la verdad. Diga la verdad acá conectamos. No, o sea, yo te digo, las ideas surgen en el estudio entre varias personas. Yo siempre he resaltado el trabajo en equipo. Entonces, en el estudio quisimos como enfocarnos en esa temática que por cierto pasa mucho. ¿A usted le ha pasado? ¿Qué? No. No. A mí no me ha pasado. Es muy duro porque sí. Bueno, entonces, como que ahí enfoquémonos, entonces ahí ya empezó empezamos como a sacar historias de cada uno y empiezan a juntar historias. Obviamente que la letra tenga sentido, que la canción suene interesante y de esa forma nace la canción. Ya en la parte del video tengo que decir que tuve mucha responsabilidad pues como en el tema del guión. Yo soy el que me siento a escribir la parte de cómo empezaría la película, cuáles serían cuáles serían los puntos. Tengo pues como me gusta tener parte directiva en mis videos. Entonces, en ese último video de Ciespa Eso tuve mucho de esa dirección. Entonces, muchas de las cosas que pasan, lo de los carros, lo de la modelo, lo del jacuzzi, son ideas que me surgieron y obviamente se juntan pues con el otro equipo creativo. ¿Dónde se realizó la grabación y la producción de todo este video? Se realizó en tres locaciones. La primera locación fue en un glamping de acá de Marinilla que se llama Montescai. Allá hicimos las primeras tomas. No sé si acá lo conocerán o imagino que sí. No sé. Bueno, en el glamping hicimos unas tomas en una vía de Río Negro que por cierto para hacer esas tomas de los carros tuvimos que hacer pues hay como un tipo de logística para poder pasar con las cámaras para hacer la toma del dron las tomas que están ahí como persiguiendo los carros es un tercer carro sino que no sale ahí porque salen los dos que supone que es el de la modelo el de Manuela y el mío pero hay un tercer carro grabando hay un dron hay otra cámara estática que es cuando pasan los carros así rápido esa fue en Río Negro y finalizamos en Llano Grande se llama La Herencia La Herencia Casa Club es un lugar muy parchadito ese restaurante y también es como bar entonces usted puede ir se parcha se pega la comeloncita y luego se mete a farrear y obviamente acompañar la mejor música obviamente para que se disfrute también este último éxito de Jet recuerden a todos los televidentes que hoy estamos rifando esas boleticas para que el fin de semana se vayan para Teatro Girante a ver la obra mi mujer es el plomero ahí en el Teatro Girante sábado y domingo a las 7 y media ya saben que nos pueden llamar o nos pueden escribir ahí por el Instagram de CCM Televisión sigue como se me va la paloma por el Instagram de CCM Televisión para que se ganen estas entradas yo les iba a proponer que nos vayamos a la sección de activándonos y ahorita venimos porque se nos va acabando el tiempo entonces vamos a ir a la sección de activándonos con dubia que nos va a regalar una rutina para trabajar pecho y espalda y ya ahorita venimos para escuchar el último éxito de ayer aquí en Conectados hola amigos de Conectados mi nombre es Duyan Salazar entrenador del Politécnico colombiano Jaime Saza Cadavid y el gimnasio Sporting Marinilla hoy en una nueva sección esperando que estén muy juiciosos con sus entrenamientos de que estén aplicando todos esos tips y claves que damos semana a semana bueno para el día de hoy queremos darles unas pequeñas indicaciones para el manejo y uso de máquinas isolaterales en este caso tenemos una máquina isolateral de espalda en alones y una máquina isolateral en remo hammer que nos van a servir a generar buenos cambios buenos progresos en esa zona de la espalda estas máquinas también son encontrados para otro tipo de grupos musculares los cuales pueden encontrar en diferentes salas de musculación vamos a empezar el alón isolateral la idea es que nuestros asientos siempre nos permitan hacer un ingreso por debajo de los colchones que van a van a ayudarnos a tener un mejor apoyo en la máquina vamos a poder trabajar diferentes agarres agarres abiertos agarres cerrados agarros prono y agarres supino si muchas de las de los trabajos que en sport gym generamos con los muchachos siempre nos buscamos de que enfoquemos mucho esa parte para ganar simetría primero trabajar con una extremidad luego con la otra esos trabajos para las personas que tengan este tipo de máquinas en sus gimnasios pues pueden realizarlos en series de trabajo de 5 a 6 con repeticiones entre 8 y 15 ojalá siempre darle prioridad a las extremidades individuales y luego trabajar en forma doble para que podamos congestionar y tener una mayor fatiga este es el isolateral de espalda en alones y tenemos el isolateral en remojamer que también es muy importante para enfocar trabajo en la zona media de la espalda el isolateral en alones para dar expansión a los dorsales para las chicas también es muy buen trabajo no llevar ese mito de que de pronto van a ampliarse o ancharse muchas veces nos dicen eso sino que hay que saber cómo ejecutar este tipo de trabajos lo mismo trabajamos sobre una extremidad sobre la otra extremidad trabajos de 5 a 6 series de 8 a 12 repeticiones y trabajos dobles para ganar mayores estímulos siempre tener una buena extensión y una buena contracción para mejorar obviamente nuestros resultados espero que lo puedan aplicar estamos disponibles también para recibir a todas las personas que quieran entrenar con nosotros y ojalá sea aplicado en sus entrenamientos un saludo para todos y nos vemos en 8 días están tranquilos para que se animen muevan el cuerpo se ejerciten y nada ahí está la recomendación pues ya seguimos con Jed bueno Jed contemos a los televidentes que es lo que se viene para Jed y todo el equipo de trabajo bueno para Jed se vienen eventos se vienen conciertos para el mes de julio tengo 3 eventos confirmados una can marinilla en Dubai ya sabe para que caigan el 2 de julio eso está en vivo así el 2 de julio el 2 de julio en Dubai el 15 de julio en San Antonio y el 30 de julio está por confirmar pero es uno de verano esos que acabo de mencionar son en la noche pero el 30 de julio es de verano es puro parchecito piscinita pero se los quedo debiendo porque aún no me han reconfirmado entonces no puedo dar esa información obviamente pendientes ahí en las redes sociales de Jed donde va a estar dando toda la información para que también vayamos y nos parchemos un ratito con él escuchando todos los éxitos y obviamente este último Jed entonces ¿qué tal si para despedir nos regalas un pedacito de sí es para eso? de una de los arrocitos en Baja claro que sí antes de que nos volvemos con la canción yo le quiero agradecer a todos los televidentes a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy que nos siguieron con todos los temas que les gustan las secciones que nos vemos dentro de ocho días Isa regalémosles a los televidentes tus redes sociales claro que sí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Isabel Buitrago 11 Jed ¿cómo te encontramos en redes sociales? arroba Jed música Y de Yate E de Música facilito a mí me encuentran como FW26 para las personas que nos escribieron para las boletas nos vamos a estar contactando con ellos por el privado y ya ahí vamos a poder organizar todo esto nos vemos dentro de ocho días con más música con regalos secciones informaciones invitados que a ustedes les gusta ya saben pues nos vemos dentro de ocho días en Conectados Jed entonces vamos a pasar de una vez nos regalen un pedacito de este último lanzamiento no me digas que no me pienses siendo un nuevo gato pero no eres mía sé que extrañas mis besos y la manera en que te lo ponía si tú te decides voy a quedarme por toda la vida por toda la vida soy tu Romeo porque conmigo solo querías una aventura no sé de ti pero tu última historia y con mi judicia que está dura que culpa tengo me he vuelto esclavo de tus besos porque te haces extrañar bebé ya deja eso pero dime que culpa tengo si hasta en los parís yo te pienso porque te haces extrañar amor ven que sepa eso es que me tienen vicia detrás de ese cuerpo en su lado te espero porque aún no lo he superado la manera en que lo hacíamos nos divertíamos tú eres lo más rico bebé que yo he probado que tú ya me olvidaste no te lo creo porque cuando te veo en tus ojos yo lo leo tú te convertiste en mi deseo baby en mi celular guardo tu video dale pa' acá extraño todo eso que tú tienes atrás pa' qué ponerme a inventar dice que culpa que culpa tengo me vuelve esclavo de tus besos porque te haces extrañar bebé ya deja eso pero dime que culpa tengo si están los parís yo te pienso porque te haces extrañar amor ven que sepa eso soy tu Romeo porque conmigo solo querías una aventura no sé de ti pero tu última story conmigo dice que está dura te prometí que no iba a meter cora y mírame ahora soy tu bandido estar sin ti es como andar sin la foria en la cintura que culpa tengo ey dice esclavo de tus besos y yo soy jed 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 mame ya deja eso ay can que culpa tengo dímelo blow dímelo Clark jed música ven que sepa eso yeah yo soy Gracias.